Son mis amigos, en la calle pasábamos las horas, son mis amigos, por encima de todas las cosas, son mis amigos, por encima de todas las cosas, son mis amigos. Fantástica dragona con la fuerza de Amaral, turno para nuestra gatita. Fantástica dragona con la fuerza de Amaral. Let's dance, let's dance. ¿A que no te trae la voz a ella ahora? Ahora no, ahora no. ¿Ves? Let's dance, let's dance tonight. Pero arriba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!